¿Listo? En un mega bailazo sonidero encabezándolo la guapísima Batichica, allá nos vemos con sonido bizarro, sonido fantasía, sensación rumba 90, el charanga, ¿Quién más viene mi carnal? Sistema 22, sonido mago, ¿Quién más es el otro parejota? El bizarro, el bizarro ya está y la presencia de Rubén León, el inglesito, todo confirmado, corre la voz este próximo día 26, 26 de octubre, nos vemos en Alcatepec, invita a producciones Montoya, corre la voz.